Atlántico ya vive digital para que todos recorramos el mundo sin salir de nuestros municipios y claro las oportunidades toquen a la puerta para que además aprendamos y nos habitamos en familia teniendo la tecnología a nuestro alcance y los estudiantes de la región visiten los museos más importantes desde el salón de clase es que cuando se vive digital se vive mejor por eso Atlántico ya vive digital